¡Suscríbete al canal! A las 2 de la mañana porque era cuando se regeneraron las llaves de calabozo, llaves de mazmorras Aquí les enseñaba que íbamos a hacer, que nos tocaba el capítulo de ahora Que si no mal recuerdo es el camino a la gloria 2 Entonces aquí podemos ver que nos toca un juego contra un GRL 95 y vamos perdiendo 1-0 Afortunadamente ganamos, me parece que 2-1 Ganamos, ahí grabé un gol de Roberto Firmino que anotó al 87 Roberto Firmino que es un crack Aquí vemos como el centro que se lo mandó Jesús Navas Sí, Jesús Navas se lo mandó para que rematara Después, solo teníamos que aguantar amigos Entonces aguantamos, aguantamos Y afortunadamente nos íbamos a llevar la victoria Estaba muy contento, era camino a la victoria Quería otro jugador, otro jugadorazo Estamos esperando que si no sale ese Rashford Porque es un jugador que me gusta y aparte tiene una media muy buena Ahí acabó el partido, 2-1 Afortunadamente para nosotros ganamos Recogemos nuestros premios Nuestros premios que nos dan por ganar el partido Después Se me olvidó grabar el audio, lo sé chicos Pero vayan dejando su like, su suscripción desde ahorita Vayan compartiéndolo con sus amigos que les gustan este tipo de contenido Y aquí va a pasar algo muy horrible, muy feo Lo grabo cuando lo paso Pero perdimos una vida si se dan cuenta Tenemos ya ahora dos corazones Entonces me sentí muy decepcionado Porque solo era un juego de habilidad No fue un partido como tal Fue un juego de habilidad y me sentí muy mal conmigo mismo Ahí estaba anunciando que solo nos quedaban dos Solo nos quedaban dos puertas de calabozo para desbloquear Porque cada una vale a 3 Entonces aquí podíamos ver que igual era un juego de habilidad Me parece un partido sin un juego de habilidad Y lo logramos sin dificultad Ese si lo logramos Este video como les digo lo estaba grabando a las 2 de la mañana Y me sentía muy... Si hablaba pero no lo hablaba muy fuerte Así que yo creo que estuvo bien que no lo grabé al momento Entonces aquí GRL 100 perdiendo 2-0 La primera mitad Y nos íbamos a ir a penales Así es chicos A penales nos íbamos a ir Aquí vemos a Roberto Firmino Y lo anota Después veíamos si no anotaban ellos Rivaldo Rivaldo Y contra Obla Obla que es un porterazo ya lo sabemos Pero me quedo en medio Y él me la tira por un costado Siguiente penal Zar Zar Le mete un fierrazo Y gol de Zar Para el 4-3 Después seguimos amigos Rashford Es el que quiero en mi equipo Obla Para No Les juro que me iba a quedar en medio Pero algo me dijo Algo me dijo que no Después Carlos Soler Y golazo Carlos Soler Que me está gustando mucho Es jugadorazo Épico Y aquí Obla Se vestirá de héroe Lo mete o lo falla Y Lo falló Obla Se Da en la gloria Y Siguiente penal De Encrary Y Lo mete Porque nosotros no necesitamos hacer esos lujos Después Seguía Ander Herrera Ander Herrera Lo va a meter o lo va a fallar No lo sé Yo creo que lo falla Pero No, me quedo en el medio y me lo tiran a un costado Y Oblagay lamentándose Último penal Condombia, el capitán de nuestro equipo Contra Ederson, el otro capitán Ahí está Condombia Condombia, se le para la muestra La enseña Condombia y gol Ganamos 7-5 amigos En penales al GRL 100 Perdí en 2-0 Estaba muy contento, recuerdo que esta vez Estaba acá bien emocionado Y mi mamá se despertó Y me dijo que me callan, así es amigos Otra cosa que les quería decir Es que si escuchan mucho ruido en el fondo Hay una fiesta acá afuera de mi casa Y hay niños gritando, es una fiesta infantil Creo que es de Bob Esponja No, no es cierto, la verdad no sé Ahí nos dan nuestras recompensas que nos dan Y sigamos amigos, desbloqueo de puerta Vamos a ver, vamos a ver Y toca un juego de habilidad, el último me parece Si es el último y ya nos falta Poquito Seguramente el próximo capítulo No sé si grabarlo ahorita O al ratito Y lo ganamos, lo pasamos Y nos faltan dos juegos y dos puertas Yo creo que para el siguiente episodio Ya lo vamos a lograr Ahí enseño un poco de lo que nos dan Llaves de jefe, potencializadores común, raro, legendarios, etc Ahí los enseño, monedas Y las posibles recompensas que es Rashford, Hulk, Sansón, Luis Alberto, etc, etc, etc En el último partido tenemos que ganarle a un GRL 110 Perdiendo 13 No es imposible pero así es Así que nos vemos en la próxima amigos Cuídense mucho Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.